Hola buen día, en el video de hoy estaremos instalándole un acelerador de cuarta a la FT-125 Este es, lo trae en otra moto, pero pues queremos hacerle cambio, ya que esta trae el original Queremos ver que resultado nos da, ya que la hemos modificado a 150, el motor 125 Pero pusimos cilindro 150 y cabeza 150 Y ahora si vamos a empezar a desarmar el mando, a darle ahí No habíamos subido el video porque el camarógrafo Yair andaba de vacaciones, pero ya volvió a Yair Ese acelerador tiene un costo de 270 pesos, marca Iron Racing Son dos tornillos nada más de cruz Y solamente levantamos Y aquí esta el tubo de aceleración y el chicote Y lo que vamos a hacer es jalar hacia un lado nada más Y ya, sale el chicote Sacamos el tubo Y aquí nada más Abrojamos la contratuerca Y giramos el chicote que esta del mando hacia la izquierda Y ya Ahora si, este no lo vamos a ocupar más que para puras luces Ya no va a ser la función de base Así que lo volvemos a poner Aquí lo voy a poner provisionalmente para ver la medida exacta que va a quedar el acelerador Y lo que resta es igualmente enroscar este aquí Solamente lo metemos Y lo enroscamos Y así quedaría Ya solamente Es poner esto en el tubo Como en el primero Y miren ya que acortamos El recorrido del acelerador O sea que Se acelera más corto Y trae varios niveles dependiendo lo largo de tu chicote Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver vamos a ver en el dos Yo creo que en el dos está bien Porque ya como acá pues ya no llega Ya es mucho pues quedaría acelerada la moto Así que en el dos está bien Solamente lo metemos Acumulamos bien aquí Y le ponemos su tapa Que sería esto Y también viene con sus dos tornillos Así Verificamos que acelere bien Ahí está Y Ponemos los dos tornillos Ahí ya pegó Que son de una llave Son medida llave Son L pero Que medida son Ahorita le dejamos la medida Ahí en En su pantalla Porque no me acuerdo la verdad Ya nada más Giramos hacia la derecha Si se ve chido Ahí no no Combina con No no si está peor Con el aparato Vamos a estar haciendo más modificaciones Como Cambio de manubrio Ya lo encargamos Pero llega aquí en Cielo sin llegar Y Vamos a poner unas bases al manubrio también Va a ser manubrio tipo motocross Para que quede al 100 O no ya Porque ese manubrio parece de triciclo La neta Está bien culero Ahora solamente Aseguramos bien el mando Y es todo Igual a la derecha Ahí está Y ya ha quedado Y es todo ¿Cómo se ve? Al 100 Ya le cambiamos Le pusimos sus popotes Sus popotes nuevos Los cuberrayos Le pusimos las tapas nuevas Pues las barras ya las traía Ahí las mismas Y pues así va quedando Luego los puños ProTaper Se ven chidos la verdad Esto ha sido todo Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima Tienes Au